Señora Soraya Elisandra Iris Cháhuar, jura al pueblo de Río Negro, por Dios y la región sur, sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, si así no le hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo deva. Gracias.